Hola, muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal, ya sabéis, Yagal83, tu canal de YouTube. Y hoy vamos al estreno de una nueva sección del canal, que bueno, la triste noticia que os di sobre que yo desistía de realizar los videonoticieros del mundo de los videojuegos, por todo lo que ello conllevaba y la verdad es que es por la poca receptividad que había de ello, y como bien he dicho, culpa mía por no ofreceroslo de la manera que sé que a la mayoría les gusta, pues he dicho yo, bueno, podemos cambiar una cosa por la otra y puedo hacerlo por algo que también me gusta y me apasiona, que sé que va a tener muy poca recepción, pero también sé, por otro lado, que también es muy muy fácil de realizar y muy sencillo y que mejor que hacerlo que sobre todo de algo que me apasiona como es Dragon Ball, y he dicho, por qué no, un noticiero de figuras Dragon Ball cuando van saliendo, porque esto no quiere decir que sea cada semana o cada 8 días, 9, no, 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 esto es el día que salen las figuras, si da la casualidad que a lo mejor no estoy en mi domicilio, pues vale, es en el momento de no poder hacerlo, pero podré hacerlo el día siguiente, pero va a ser, si sale una tirada de figuras como hoy, os lo traigo y os lo muestro para que estéis al tanto de las mejores figuras de PvC, que seguramente os molen, ¡vamos a por ello! Ante todo decir que la nueva figura que va a salir de Dragon Ball Super Broly, una figura que es tremendamente espectacular, porque estamos hablando ni más ni menos que el premio A de la figura de Masterless de Dragon Ball Super, que es una figura de King Cluster que desde luego es impactante, y posiblemente decir que es la mejor figura de Broly hasta la fecha de esta escala, porque estamos hablando de King Cluster que es de la escala de unos 30 y tantos centímetros de altura, evidentemente debido a la posición de dicha figura no es tan alta, pero desde luego en volumen de espacio va a ganar por la posición de combate, si nos fijamos bien, la figura está llena de detalles, unas cicatrices súper marcadas, y unas venas que harán estallar a cualquiera, La segunda figura que tenemos que vendrá también de la mano de Masterless, el premio B, será la de Gogita basada en la película de Dragon Ball Fusions, una figura que está basada en dicho personaje, el cual pues prácticamente duró un minuto si llega realizando el ataque a Janemba, que le dejó auténticamente en la mierda, pero la verdad hay que decir y reconocer que la figura luce muy muy bien. El premio C tenemos lo que es al personaje de Broly de la película basado en lo que es en sí, en su segunda, o mejor dicho, primera transformación, antes de transformarse en la película de Estalla el duelo Broly, en su full power, pues le vemos con dos tipos de tonalidades de pelo, una que pudimos observar en dicha película de Estalla el duelo, como bien os he mencionado antes, y luego tenemos también lo que es la transformación, o mejor dicho, que es la misma figura, pero con distinto color de pelo que es la del regreso de Broly, en la cual Gohan, Goten y Trunks vencieron a Broly con el ataque final. Desde luego hay que decir y reconocer que ya no sé si realmente será premio C y The Last One, o simplemente es premio C, con distinta tonalidad de pelo o cabeza intercambiable, lo desconozco de momento, pero tengo que debo de reconocer que la figura es muy muy chula. El cuarto premio de Masterlist es la de Vegeta Super Saiyan God, premio D que la verdad es que pinta muy muy bien. No hay muchas figuras de Masterlist de Vegeta, pero hay que decir y reconocer que el premio D de esta figura, desde luego si sois amantes de Vegeta, deberíais de echarle un ojo, porque desde luego pinta fenomenal. A continuación tenemos una figura por fin de escala Masterlist a Godden Freezer, que hay que decir que desde luego no hay ni una de esta escala como figura de PVC de manera oficial, por lo tanto hay que decir que cobra un poquito más de importancia ya que es original. Hay otras también de las escalas como Red Shuden o incluso tenemos la Ichiban Kuji, pero desde luego no hay ninguna de la Masterlist en este estado o ni siquiera llega a la misma altura, debido a que tenemos otra anterior de las de Dot Megahouse, que desde luego no está nada mal, pero desde luego la posición es muy representativa del Emperador Galáctico. Y como última figura y último premio de la lotería de las figuras de Ichiban Kuji, de Masterlist tenemos a Kula, el hermano de Freezer, que llegó en lo que es en el Okabo Ova, si no recuerdo mal que se llamaba Los Mejores Rivales, en los cuales Son Goku se enfrentó al hermano de Freezer, y no pudo plantarle cara realmente en esta transformación, hasta que se convirtió definitivamente en el Super Saiyan, Super Saiyajin, Super Guerrero o llamadlo X. Pero la verdad es que la transformación está bastante bien y a una altura que como estáis viendo, lo que es en la propia descripción de la foto, pinta espectacular. Yo desde luego cae sin dudarlo. Luego para aprovecharos de comentaros de nuevas figuras que van a ir llegando, como un extra que desde luego seguramente algunos no las conocíais, tendremos ya como última figura lo que es de Son Goku, lo que es con la señal del ultra instinto de la línea de figuras de Maximatic, que ya sabéis que esta línea de figuras es un poquito más grande que las líneas actuales de Masterlist, pero aún así pinta genial. Otra figura que va a llegar de la línea de Maximatic será la del príncipe Saiyan, Vegeta Super Saiyan God Super Saiyan realizando el Final Flash. La verdad es que si os gusta Vegeta y queréis acompañarla con otra figura que salió de Son Goku Super Saiyan God Super Saiyan, esta sería la idónea, lo que es en sí, para hacer la parejita realizando el ataque simultáneo. Pero hay que decir y reconocer que desde luego tampoco es que sea espectacular. Pero si sois amantes del príncipe Saiyan, deberíais de tenerla. Y como última figura que realmente yo creo que os puede realmente interesar, tenemos los cuatro modelos de lo que es en sí del personaje de Bardock, el padre de Son Goku. Y le vemos de cuatro modelos, porque si nos fijamos bien, hay ligeras variedades entre algunas, pero otras son grandes diferencias, como por ejemplo puede ser la figura de Two Dimensions, en las cuales, como ya todos estamos acostumbrados, es a ver como una especie de sombreado, pero pintado. Lo cual es bastante chulo. Luego tenemos también el modelo, lo que es en escala de grises, que está pensado por una de dos, por si os gusta lo que es así, o por si le queréis pintar vosotros mismos, que la verdad es que hay que echarle narices y se te tiene que dar bastante bien. Luego tenemos lo que son otras dos, que son muy similares, pero realmente vemos pequeñas diferencias lo que es en sí, especialmente en la parte de lo que da a los antebrazos y a las tobilleras de bardo, que vemos un ligero color o variación en sí de esa tonalidad rojiza, que puede ser burdeos o rojo típico, lo que es el puro y duro del CMYK. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, que ha sido un vídeo muy breve, muy rápido, muy explicativo, muy informativo, sobre todo de algo muy simple y que a muchos nos apasiona, que es Dragon Ball. Así que os espero en el próximo vídeo. Ya sabéis, colegas, si el vídeo os ha gustado, me dejáis un like enorme. Si no os ha gustado, pues me dejáis un dislike, y os vais a pastar. Y siempre podéis compartir este vídeo en vuestras redes sociales para que conozca más gente este canal para dedicado lo que es prácticamente a día de hoy a mundos Dragon Ball, aunque también suelo realizar lo que son gameplays, unboxings de videojuegos, etc. y opiniones personales. Pero te invito a que descubras conmigo esta nueva pequeña etapa de mi canal. Sé bienvenido y disfruta. Nos vemos. Chao. Chao. Chao.